bendiciones y muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel romanos capítulo 10 versículo 17 muy buenos días hermanos y hermanas amigos y amigas esta mañana vamos a compartir una pequeña porción de la palabra de dios y es en el libro de hobo que vamos a tratar de tener alguna reflexión creo que la gran mayoría pues conocemos la historia no sé eso meramente muy profundamente muchos no hemos identificado estamos y bueno personalmente estoy en uno de los meses que han marcado mi vida tremendamente y no por las vísperas de las fiestas navideñas sino que porque fue en este mes y justamente pues hace tres años por estas fechas que mi madre pues entró en una crisis de salud muy 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 grande que pues indiscutiblemente finalizó con pues la culminación o como se nos ha enseñado con la graduación de todo cristiano pasando ella la presencia de nuestro padre celestial podrá escucharse no es fácil el que yo lo exprese en ese momento pero realmente no es fácil y solamente quiero sugerirle que no juzgue porque hay gente que tiene la libertad de abrir la boca y hacer sus comentarios pero en cuanto a los procesos de duelo creo de que cada quien es dueño de esos procesos y será cada quien el que va a ventilar a su manera a su estilo a su carácter y cada uno de esos procesos de dolor procesos de dolor que no son sencillos y siempre lo he dicho es fácil para una persona que no ha tenido un vínculo de amor con aquellas personas que han pasado a la presencia del señor el desprenderse de su memoria realmente yo estoy bien claro y definido en que donde se encuentra mi madre en este momento sé que ella está descansando sé que ella está en ese sueño y sé que un día nos vamos a encontrar de esos puntos de fe definitivamente no estamos en ninguna duda pero esta mañana esta tarde la noche a la hora que lo escucha no es la intención hablar del tema verdad esto es muy mío eso es muy mío pero si lo recuerdo precisamente porque mi amiga silvita pineda cuando estábamos en esas crisis me recomendó ella que yo le leyera a mi madre en ese estado de coma en el que ella se encontraba desde un coma inducido que le leyera el libro de home y quiero comentarles de que así lo hice verdad no lo hice con convicción en un principio realmente soy honesto y lo confieso simple y sencillamente quise escuchar la voz de dios a través de mi amiga y así lo hice me llevaba mi biblia al hospital y ahí me sentaba a la par de mi mamá después de llevarle una pequeña alabanza verdad en lo mal que canto porque mi misma madre decía que el feo canta mío verdad pero igual le leía la palabra de dios en esta porción en el libro de home y era leyendo la para mi madre que el señor estaba dándome un mensaje a mí y pues repito si usted lo ha leído en un momento y si no pues le invito a que lo lee lea este y hay una porción una parte donde dice no recuerdo exactamente dónde pero lo dice no recibiremos solamente lo bueno de jehová y no lo malo y la pregunta es hay cosas malas que vienen de parte de dios el punto es de que nosotros las percibimos mal cuando no aceptamos la soberanía de dios sobre nuestra vida pero solamente lo tomo como un punto de referencia para poder abordar el tema que quiero hablar en esta mañana con ustedes mis amigos y amigas hermanos y hermanas y quiero referirme al capítulo 42 del libro de home el cual leo en una pequeña porción en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la porción tiene como título confesión y justificación de joven respondió joven a jehová y dijo están en un diálogo mi hermano esto es bien importante y esto hay que aprenderlo y entenderlo y creo que ya vienen días y días y días en lo que el señor nos está hablando directamente obviamente aquello que abrimos la mente y el corazón para poder recibir la palabra de dios y él no lo está diciendo nos está invitando a que nosotros mantengamos esa comunión con él ese acercamiento con él y eso es lo que estaba sucediendo en este momento ya pues el capítulo 42 verdad el libro de joven es el último capítulo y hay una conversación una conversación sincera una conversación sin dobleces una conversación sin sin manchas y cara a cara sin maquillajes sin retoques absolutamente nada y vea respondió jova jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás versículo 5 y a esto me voy a enfocar de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza palabra de dios hermanos y hermanas amigos y amigas repito una vez más y sé que ustedes lo saben el capítulo 42 es el último capítulo del libro de joven han pasado quiere decir 41 capítulos anteriores donde joven no había conocido a nuestro padre celestial donde joven realmente sólo había escuchado de dios y había tenido a lo mejor una idea equivocada de quién era dios un dios fabricado por pastores un dios fabricado por nosotros mismos un dios fabricado por etcétera 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 no sé quién es tu influencia pero muchas veces nosotros mismos hemos fabricado un dios que realmente no es el dios verdadero y a eso quiero yo traer la reflexión de esta mañana sin ser yo una autoridad en teología ni nada por el estilo mis hermanos no se sabe cuánto tiempo se escribieron esos 41 capítulos anteriores para llegar al 42 yo no conozco realmente cuánto es el tiempo porque pareciera de que el capítulo 1 se escribió hoy el capítulo 2 mañana no sabemos cuánta distancia hay verdaderamente entre cada uno de los versículos no lo sabemos mucho menos entre cada capítulo a lo mejor alguien tiene la curiosidad de ponerse a estudiar y lo sabe y gloria a dios y lo sabe porque nos lo haga saber y nos ilustra pero en este momento mi hermano y mi hermana amigo y amiga lo importante es entender que han pasado 41 capítulos donde joe ha estado siendo confrontado por sus amigos ha sido confrontado con dios y hasta este momento hasta este capítulo 42 en el versículo 5 confiesa de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven hermano y hermana amiga y amiga cuántos de nosotros estamos todavía en el capítulo 1 de joe y no digo en tu devocional y tu lectura bíblica me refiero a nuestro estado espiritual a nuestro estado de relación a nuestro estado de conocimiento de la palabra de dios estamos todavía no solamente de la palabra de dios conocer a la palabra de dios es conocer a dios definitivamente pero muchas veces hemos leído la palabra y lo repito una vez más y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez leer desde génesis 1 1 hasta apocalipsis 22 21 pero eso no te garantiza ni me garantiza que verdaderamente conocemos a dios verdaderamente no sabemos quién es dios es no hemos visto a dios y no hablo de verlo físicamente estoy hablando mis queridos hermanos y hermanas amigos y amigas de ver su presencia que solamente puede ser digerida espiritualmente indiscutiblemente que materialmente vamos a ver muchos de los resultados que nos conllevan precisamente de esa íntima relación que podemos tener con dios eso es evidente eso es innegable eso no es negociable mis hermanos usted y yo verdaderamente podemos percibir y lo he dicho infinidad de veces y cualquiera dirá este es el pleito que tiene este es el conflicto que tiene pues usted tiene la libertad de pensar como sea y probablemente así es pero el anhelo más grande que mi corazón tiene en todo momento es el tener paz en mi mente y en mi corazón y entendemos y comprendemos que esa paz solamente puede venir de la mano de dios a nuestras vidas no puede ser de otra forma de oídas te había oído mi hermano pues hace un algunos domingos tuvimos una reunión y estuvieron preguntando cuántos tienen tantos años de estar en el ministerio cuánto de estar en la iglesia y ta 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 eso no es garantía de que tú verdaderamente o de que yo verdaderamente hayamos visto a jehová que conozcamos a jehová que saboremos su presencia que verdaderamente valoremos a ese dios real no un dios ficticio no un dios fantástico no un dios hollywoodesco no un dios que nos lleva a unas fantasías que al final como toda fantasía nos lleva a la decepción y a que nuestras expectativas pues se vengan al piso no estoy hablando de conocer verdaderamente a dios y yo se lo decía inclusive a uno de mis hermanos que con el que hablaba hace dos semanas atrás que es mi anhelo y le decía a dios sentado a la orilla de mi cama señor yo quiero verdaderamente conocerte como tú eres en esa esencia y no el dios que yo pueda haberme creado o no la imagen que un pastor me haya vendido o lo que sea quien sea que algún predicador etcétera no señor mi anhelo es conocerte mi anhelo es que a esas alturas del partido al igual que joe también supere la etapa de haber haberte oído nada más de haber escuchado de quién eres tú sin saber verdaderamente quién eres en la esencia espiritual que debo de saborear te quiero y anhelo al igual que joe el poder verte como él te vio quiero señor tu presencia saborear la momento a momento a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos y que son las que nos ahogan y quizás personalmente a mí me me desubican y me distorsionan realmente la realidad y me hacen perder muchas veces esa mirada que debo de tener en ese blanco perfecto y que indiscutiblemente me aleja de la armonía y la comunión que yo pueda tener con dios mi hermano y mi hermana si tú estás ahorita en el capítulo 1 2 3 4 5 6 7 estás avanzando estás avanzando pero es tiempo de llegar al capítulo 42 de home y poder decir bien oídas te había oído más ahora mis ojos te ven mi hermano mi hermana mi amigo y mi amiga que dios te bendiga que dios te guarde que dios te proteja busca su rostro antes que su mano y tenga la plena garantía de que el señor cumplirá ese anhelo de tu corazón hasta la próxima si dios nos lo permite el señor ah 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 ah